Amigas y amigos de CopleyFM.me nos encontramos en el nuevo edificio de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Sánchez Ramírez Miren como se está derribando el edificio, es una estructura nuevecita con apenas dos o tres meses que fue entregada y aparentemente no se tomaron ninguna de las medidas para asegurar la construcción y hoy en día con dos o tres aguaceros que han ocurrido, que han caído en esta parte del país miren como esta moderna estructura, como esta moderna edificación se está cayendo ya gran parte de la verga, que al igual que en el planaje de la parte frontal ya se cayó y me dicen, me dicen ya, me dicen que ya el edificio se está agresando y se espera que en unos momentos, si no vienen a ser las autoridades a tomar cate en el asunto también, también se va a caer el moderno edificio que aloja en este momento la oficina de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Sánchez Ramírez les dejo con las imágenes, denle para allá Percal te acuerdas del percal tenías 15 abril amigas y amigos de copiafm.net, esta es la que se está viviendo en la nueva edificación de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Sánchez Ramírez vengan aquí señor, vengan a ver, vengan para acá miren, ya la divieta viene por aquí, miren, que está en la esquina del edificio en la esquina del edificio, o sea, que el cuadro que se está viviendo aquí es sumamente difícil y si las autoridades no vienen y toman carta en el asunto se podrá decir, se podrá decir que en unos momentos también estará sufriendo fuertemente la estructura y fácilmente pues se venga abajo lo lamentable del caso es que no tiene, no tiene ni un año que fue entregada esta nueva edificación concluida con el ingeniero del pueblo y de los empresarios de la provincia pero esperemos que se pueda salvar esperemos que se pueda salvar y que la edificación se pueda mantener en este lugar eso es lo que se está viviendo en Cámara del Pueblo Otago el Pueblo López, para copiafm.net, estuvo con usted la puerta del percalo la juventud se fue mejor dejar perdidos los amores que no han sido y acordarte del percalo